Muy buenos días, nos encontramos aquí en Mazda, en la planta de Mazda de Salamanca, Guanajuato. Hoy estamos de fiesta porque está en la producción un millón de vehículos, después de seis años de la planta de Mazda, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacen las manos de los jóvenes guanajuatenses. Orgullo de todo México, la planta de Mazda con el vehículo un millón. Enhorabuena y felices a Mazda. Gracias.